En esta oportunidad vamos a ver lo que viene ocurriendo en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno donde fue la Unidad Anticorrupción de la FE LCC Santa Cruz aprendió a tres personas involucradas en estos cobros de beca fantasma aquí en la universidad pues se entrega becas de 350 bolivianos becas de 1300 bolivianos y becas de 3500 bolivianos a los estudiantes la verdad que aquí hay todo un tema de corrupción la verdad aquí estas no son las únicas personas por eso es importante que se pueda realizar las investigaciones y aquí han detenido a uno de ellos, a Denny Gil Denny Gil, se sabe que Denny Gil tiene nexos con la agrupación política de Luis Fernando Camacho con creemos porque captaba jóvenes pues para esta agrupación política se encargaba de hacer la campaña de Camacho dentro de la universidad entonces este tipo está involucrado también acá y la verdad que en diferentes sectores los que se vienen encontrando metidos en los ítems fantasma tienen alguna relación con esta agrupación política y la verdad que creemos esta organización está metido en todos los sectores también vamos a escuchar pasaje de entrevista del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno a Vicente Cuellara donde la verdad que mencionó pues de estos cobros que venía ocurriendo de estos cobros que venía ocurriendo y la verdad que este es un tema que se tiene que investigar esto ocurrió en la Facultad de Ciencia Jurídica pero se tiene que hacer una auditoría a nivel de toda la universidad para saber realmente qué es lo que viene ocurriendo y ojalá se pueda ver qué es lo que está pasando en otras universidades vamos a escuchar pasajes de la intervención del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz negociaban dar becas becas que no existían y se cobraban recursos esto pasó allá de esta manera un grupo de policías de anticorrupción a la cabeza de José María Barrientos allanaron la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y se prendió a tres personas esta es una nueva investigación que ha tomado conocimiento del departamento especializado de lucha contra la oposición entre los aprendidos está Rubén García jefe financiero de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Dennis Gil otro de los funcionarios de esta casa de estudio ha sido un caso nuevo un caso en flagrante es decir, lo hemos encontrado con las manos a la mano los administrativos son acusados de cobrar supuestamente tres mil quinientos bolivianos a estudiantes por supuestas becas de trabajo el caso se encuentra en un proceso investigativo los detenidos fueron encontrados en flagrancia recibiendo un cheque que correspondía a un estudiante universitario beneficiado por una beca de trabajo hoy día se ha continuado con las investigaciones han estado toda la mañana trabajando en la universidad por ello, el rector ordenó realizar una auditoría para detectar posibles casos de corrupción dentro de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno Renberto Cabrera vicepresidente de la Confederación Universitaria de Bolivia está con nosotros Renberto, ¿cómo estás? ¿a qué huele este escándalo de las becas fantasmas? y añado ¿se podría destapar a raíz de esto? Renberto, otro escándalo que tiene que ver con ítem fantasma dentro de la Gabriel buen día, Renberto buenos días Pedro, buenos días Paola en nivel nacional, saludar a todos los universitarios del sistema boliviano aclararnos que nosotros como Confederación Universitaria Boliviana la cabeza del ejecutivo Max Mendoza la verdad es que nos sentimos indignados por la situación que ha sucedido el día de ayer donde se vincula administrativo dentro de la Gabriel René Moreno de alguna manera haciendo estos actos irregulares nosotros como Confederación regularizamos y somos defensores de las becas IDH que son una participación estudiantil que de acorde a su calidad académica son beneficiados por esta beca al enterarnos de estas situaciones en la manera que nos sentimos muy apenados por la situación Renberto, ¿qué es una beca IDH? existen cuatro tipos de becas IDH la primera beca es dada a los estudiantes que cursan, digamos, si uno imprieve cinco materias dentro de la Gabriel René Moreno el primer requisito de pasar el 50 más 1% de las materias es decir, pasar tres materias de las cinco ya poder acceder como estudiante a una postulación de una beca IDH que cuenta de 350 bolivianos la beca trabajo que cuenta de 1.200, 1.300 bolivianos mensual y la beca trabajo institucional que ya la deriva directamente de la institución es decir, la decanatura solicitan la beca y ya se ejecuta eso que ya son las de 3.500 2.800 en distintas facultades miren ustedes, a ver esto se paga con recursos del IDH es el recurso es el recurso que viene del gas ¿sí? 3.500 bolivianos es el mayor mensual es como un sueldo que la universidad le paga al estudiante por su rendimiento académico y estas becas se las venden se las comercializan nos hemos llevado la impresión el día de ayer según las investigaciones que ha realizado la fiscalía que también hay que ponderar el hecho que estaría asistiendo esto en una facultad en una facultad de ciencia jurídica en la cual seguramente el decano y las autoridades que están a cargo de esta dicha facultad van a rendir su informe en las próximas horas y también el día de ayer el rector ha solicitado y se ha puesto a disposición de parte de la fiscalía para que se pueda evaluar y se pueda hacer una auditoría interna de a quienes está dirigida esta beta particularmente nosotros tenemos un departamento de la DUCS que es donde es encargada de reclutar todos los los archivos para que se pueda donar la vida tengo los siguientes cuadros tres personas fueron ayer aprendidas en flagrancia y se está por establecer si estas personas son administrativos o uno de ellos es administrativo y no son estudiantes estas son las imágenes de las personas que ayer fueron aprendidas precisamente en este allanamiento en el operativo policial pero llama la atención lo siguiente que una de las personas aprendidas Denis Gil Melgar sería una de las personas muy cercanas en la dirigencia universitaria a la agrupación política creemos de Luis Fernando Camacho y Denis Gil Melgar precisamente fue una de las personas ayer encontradas en flagrancia sobre este en particular es verdad esto de que el señor Gil Melgar Roberto trabajaba haciendo política en favor de la agrupación creemos muy cercano a Luis Fernando Camacho una de las personas aprendidas es verdad esto o se descarta según las imágenes que han estado circulando por las redes sociales tendría una una vinculación directa en cuanto a esa agrupación todavía no ha no ha no hemos indagado en su militancia política a través de la de la corte electoral seguramente se va a solicitar eso para identificarlo pero lo importante de este hecho es que es que nosotros tenemos que investigar como universidad creo que se tiene que llegar al fondo de esta situación vamos más allá de lo de temas mediáticos políticos nosotros tenemos que limpiar la universidad de este tipo de acciones que la verdad es que ha sido la beca ha sido una conquista nacional implementada por el expresidente Evo Morales lo cual es para beneficio social no para lucro personal seguro que sí son recursos que vienen del IDH impuesto derivado a los hidrocarburos y esto es como pagarle un sueldo al estudiante para que se pueda solventar desde 1200 bolivianos 2800 bolivianos estamos hablando de 400 dólares 3500 bolivianos estamos hablando de 500 dólares que la universidad le paga y esa plata de estas becas fantasma donde se iban seguramente tiene harta tarea el ministerio público y los investigadores asignados al caso Roberto Cabrera vicepresidente de la confederación universitaria bolivia muchas gracias por un monto de 3500 bolivianos que en el momento que va a cobrar el denuncia que estaba siendo presionado por otra persona por una tercera persona que quería adueñarse de ese dinero y que solamente querían utilizar el nombre para cobrar ese dinero entonces a partir de ahí el funcionario del banco hace conocer lo que la persona que estaba cobrando en ese momento había denunciado y con personeros de seguridad del banco aprenden a esta persona y bueno después pasa a la fiscalía para que los fiscales anticorrupción y los investigadores puedan empezar la etapa preliminar de la investigación una vez conocido este hecho nosotros como maes de la institución hemos brindado toda la información correspondiente nos hemos adivinado a la denuncia para ser parte creyente porque nosotros hemos mencionado desde un principio de que estamos en una lucha frontal contra la corrupción queremos una universidad limpia limpia de corrupción limpia de burocracia porque las instituciones lamentablemente en los países como el nuestro han venido degradándose producto justamente de esta mala práctica que se ha implementado en gran parte de las instituciones públicas en la universidad no está exenta obviamente de estos hechos pero la universidad como formadora de los recursos humanos tiene que ser la institución que dé ejemplo en el manejo transparente y además eficiente en los servicios que presta por eso es que nosotros estamos tomando acciones concretas para que estos hechos puedan ser esclarecidos porque no es el único hecho hace unos ocho días atrás hemos aprendido también a tres personas que estaban teóricamente reclutando a otras ofreciéndole espacios en la universidad por un monto de 1500 dólares esas personas no pertenecían a nuestra institución sino que estaban engañando a otras que dada la necesidad de empleo pues hacen cualquier cosa para conseguir estos espacios administrativos entonces son dos hechos puntuales que se están dando al interior de la universidad y que nosotros como cabeza de la institución estamos nosotros empeñados en luchar nuevamente insisto en esto por tener una universidad transparente y que el pueblo de alguna manera sepa cómo se maneja esta institución rector muy buenas noches desde Santa Cruz nos gustaría que pueda hablarnos de cifras y esto por supuesto porque surge la pregunta inmediata no es cierto cuando uno ve un caso como este uno se pregunta cuántos más habrán o cuánto dinero de cuánto dinero estamos hablando cuando hablamos de estas becas estamos hablando de cuántas becas que hay disponibles para los jóvenes se dan mensuales se dan anuales existe la posibilidad de que casos como este se repitan y que investigando se pueda encontrar muchos otros la idea de la pregunta es por supuesto poder cuantificar no es cierto el daño económico en este caso que se ha realizado a ver yo creo que es bueno puntualizar que se trata de un hecho concreto que hace nosotros exactamente unos 20 días atrás antes que se conozcan estos hechos puntuales al interior de la universidad nosotros como MAE hemos ordenado una auditoría especial a la otorgación de las becas que han ocurrido en las dos gestiones anteriores entonces por el momento nosotros no podemos hablar de memoria estamos esperando que esta auditoría especial concluya concretamente la auditoría es para conocer cómo se ha cómo han accedido las becas en estos nueve años de gestión de las autoridades cuántas becas se otorgaron cuál es la cifra que se ha gastado en la otorgación de esta beca cómo se ha hecho la selección y no solamente en las becas también en el personal administrativo y es más el día viernes hemos concluido con un censo al interior de la universidad para conocer con precisión cuáles son los funcionarios que están cumpliendo con las funciones asignadas al interior de la universidad yo quiero ser muy claro en esto que nosotros venimos desde hace un tiempo atrás ya tomando medidas concretas para lograr la transparencia de la institución y no son solamente esas tres auditorías que nosotros hemos ordenado a las becas IDH a las becas institucionales y al personal administrativo sino también otros hechos pero también hemos ordenado una auditoría al ilustre consejo universitario algo que jamás se había hecho en la historia de la universidad pero hemos adoptado esta medida porque consideramos que la universidad debe conocer y la población debe conocer cómo se manejaron los recursos económicos al interior de esta universidad y cómo se deben manejar de aquí para adelante pero yo también estoy un poco preocupado porque si bien este hecho es muy chiquitito se trata de un cheque de 3.500 bolivianos yo no quiero que este tema también se utilice por las autoridades que están investigando este hecho para bajar de repente la intensidad de investigación en otras instituciones nosotros vamos a coadyuvar vamos a dar toda la información es más hemos planteado de que este año que viene el año 2022 vamos a institucionalizar todos los cargos al interior de la universidad ya no va a ser un botín político de las autoridades que entran a manejar la institución hemos planteado de que nos vamos a dotar de un escalafón administrativo entonces esto le va a dar de repente otra forma de trabajo a nuestra institución queremos recuperar el prestigio de nuestra institución no solamente ordenando la casa en el plano administrativo sino que también tenemos políticas pendientes a mejorar la calidad académica e institucional de nuestra universidad pues esto nos parece muy importante que usted tome la decisión de transparentar todo lo que significa los manejos económicos de cara a la población al estudiantado a la docencia y a la sociedad en general de Santa Cruz que quiere saber cómo se manejan los recursos en la universidad de Santa Cruz pero me gustaría un poquito más en el tema ahondar para que lo entendamos todos si me equivoco me corrige rector por favor entiendo que una deca trabajo tiene un mundo de 3.500 bolivianos por cada estudiante y como usted decía tiene que hacerse de acuerdo a una convocatoria eso lo hacen en todas las universidades en este caso y también si hay algún dato equivocado me corrige hay tres personas que fueron detenidas en plagrancia significa con las manos en la masa haciendo precisamente el cobro de ese dinero quien denuncia rector es un estudiante estas personas que han sido detenidas o aprendidas en este caso son funcionarios de la universidad autónoma Gabriel René Moreno que grado de relación tienen con la misma si es que no lo son nos gustaría conocer mayores detalles por favor a ver primero hay que aclarar que una beca trabajo solamente se paga alrededor de 1100 y fracción boliviano estos 3500 correspondían a tres meses de pago a un determinado estudiante a ver así más o menos tenemos la información preliminar de los investigadores porque tampoco queremos hablar y especular porque eso de repente va a entorpecer la investigación lo que sabemos inicialmente es que un estudiante prestó su nombre para que salga a nombre de él el cheque de los tres meses de pago cuando se acerca a cobrar el cheque el cheque al banco de la unión el mismo universitario le dice al cajero que las personas que estaban atrás de él estaban presionándola para cobrar ese cheque es ahí cuando el funcionario del banco denuncia a los efectivos que estaban custodiando el banco y estos lo aprenden a estas dos personas después de conocerse este hecho de estas dos personas en flagrancia que hace la fiscalía y que hace la policía se apersonan al lugar donde se había originado el problema porque estas becas se originaron en una facultad de la universidad eran recursos propios de la facultad entonces ¿dónde van a preguntar? obviamente van a preguntar al jefe financiero de la facultad donde le hacen una serie de interrogantes seguramente el fiscal asignado a caso y los investigadores han encontrado elementos para proceder a la aprehensión de este administrativo es decir hay un administrativo que es el jefe financiero de la facultad en cuestión y dos estudiantes que pertenecen a esta facultad y es por eso que a nosotros como maes de la universidad nos preguntan cuál era el procedimiento para la otorgación de becas y nosotros le hemos proporcionado toda la documentación correspondiente para que ellos tomen conocimiento cuáles son los pasos que se deben seguir para acceder a una beca de trabajo dentro de la institución que se deben seguir y y y y